hoy attachment te trae recuerdan ustedes que en el vídeo anterior hablamos de que habían aparecido peces remo nadando cerca de las costas de japón y que según la historia pues estos animales son dotados de un instinto que les advierte cuando viene un evento desafortunado pues no estábamos muy lejos de la realidad ya que los peces remo avistados en las costas de japón fueron el preludio del terremoto de 6,1 en la escala de richter que sacudió hoy el noroeste de la ciudad de kushiro en la isla de hokkaido la más septentrional de japón informó el servicio geológico de eeuu el foco del temblor se ha localizado a una profundidad de 42,9 kilómetros no se emitió ninguna alerta de tsunami tras el sismo que sacudió las ciudades costeras de kushiro y nemuro antes de continuar con el vídeo si te está gustando el contenido no dudes en comentar y regalarnos un like los principales medios de comunicación japoneses no informaron de daños ni heridos los terremotos son frecuentes en japón situado en el cinturón de fuego del pacífico un arco de intensa actividad sísmica que se extiende por el sudeste asiático y la cuenca del pacífico así vamos llegando al final de este vídeo qué opinas al respecto sobre este mal presagio que trajeron los peces remo sobre el nuevo sismo en japón tus comentarios son muy importantes no olvides suscribirte al canal hasta pronto